El limón es una fruta brillante y fragante que no solo da a los platos un sabor fresco, sino que también tiene muchos beneficios para la salud y la juventud. En este vídeo te contamos los 10 secretos del limón para combatir el envejecimiento y mantener tu cuerpo en plena forma. Secreto número 1. Poder antioxidante. El limón es rico en antioxidantes como la vitamina C, que ayuda a proteger las células del cuerpo de los radicales libres. Los radicales libres pueden dañar las células y causar envejecimiento, por lo que el consumo regular de limón ayuda a mantener la piel y el cuerpo joven en general. Secreto número 2. Refuerza la inmunidad. El limón contiene grandes cantidades de vitamina C, que refuerza el sistema inmunitario y ayuda a combatir infecciones y virus. Un sistema inmunitario fuerte es la clave de la longevidad y la buena salud. Secreto número 3. Mantener una piel sana. La vitamina C favorece la producción de colágeno, que da firmeza a la piel y reduce las arrugas. El limón también puede ayudar a combatir las manchas de la edad y dar a la piel un brillo saludable. Secreto número 4. Limpiar el cuerpo. El zumo de limón es un excelente depurativo corporal. Estimula el hígado y los riñones, ayudando a eliminar toxinas y tóxicos. Secreto número 5. Mantener sano el corazón. El limón contiene potasio, que tiene un efecto positivo sobre el sistema cardiovascular. El consumo regular de limones puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Secreto número 6. El nivel de pH en el cuerpo. El limón, a pesar de su acidez, ayuda a mantener un nivel óptimo de pH en el organismo. Un nivel de pH equilibrado es importante para prevenir diversas enfermedades y el envejecimiento. Secreto número 7. Digestión y peso. Consumir zumo de limón antes de las comidas puede ayudar a mejorar la digestión y reducir el apetito. Esto puede ser beneficioso para controlar el peso y mantener la figura. Secreto número 8. Fortalecer el cabello y las uñas. El limón contiene vitamina B y oligoelementos que ayudan a fortalecer el cabello y las uñas. El uso regular de limón en tratamientos de belleza puede darles un aspecto saludable. Secreto número 9. Mejora el estado de ánimo. El aroma del limón tiene un efecto positivo sobre el estado mental. Ayuda a aliviar el estrés, mejorar el humor y combatir la depresión. Secreto número 9. No te olvides de lo bueno. El limón es un ingrediente estupendo para crear bebidas y cócteles refrescantes que levantarán tu estado de ánimo y darán un toque de color a tu vida. Suscríbete a nuestro canal, danos un like y mira estos vídeos.